En cada bandera de palomas estaré y cada canción que me recuerde cantarás En cada silencio que no esperes me tendrás, en cada caricia de otras manos llevaré Por todos los besos que faltaron volveré, por cada mañana sin mis brazos buscarás En otras mujeres que te amenizaré y siempre que llores por mí yo lloraré Guarda tu fe, escrito está, que un gran amor no morirá jamás Guarda tu fe en devolver y un mundo nuevo verás llegar No importa cuándo, no importa dónde, una mañana me encontrarás Guarda tu fe, escrito está, que un gran amor no morirá jamás Guarda tu fe en devolver y un mundo nuevo verás llegar No importa cuándo, no importa dónde, una mañana me encontrarás A ver si pueden, a ver si hoy van por más A ver qué pasa, a ver qué sienten, si se animarán A ver si pueden, a ver si hoy van por más 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 Ya me cansé, ya no voy más Quiero ser libre y voy a bailar Poder sentirme en libertad Busco otro juego, otro mundo a probar A ver si hoy van por más A ver si hoy van por más A ver qué pasa, a ver qué sienten, si se animarán A ver si pueden, a ver si hoy van por más A ver si hoy van por más A ver qué pasa, a ver qué sienten, si se animarán A ver si pueden, a ver si hoy van por más A ver qué pasa, a ver qué sienten, si se animarán De mí me reviso por tu cuerpo, tan bonito y caprichosa en mis brazos yo te sueño Ni piensas en cenarme, me perdiste y ya no vuelvo, aunque pides mil perdones, nene ya estás muerto Si te morís por mis besos, nada me hace más gracia de esto A ver si pueden, a ver si no por más, a ver qué pasa, a ver qué sienten, si se animarán A ver si pueden, a ver si no por más, a ver qué pasa, a ver qué sienten, si se animarán A ver si pueden, a ver si no por más, a ver qué pasa, a ver qué sienten, si se animarán A ver si pueden, a ver si no por más, a ver qué pasa, a ver qué sienten, si se animarán Gracias por ver el video